Cada mañana cuando sale el sol Busco a Jesús y su gran amor Me das la fuerza cuando ya no hay más Puedo correr con libertad Quiero alabarte, quiero exaltarte Y decir cuán grande eres Señor Te adoro Cristo mi Señor Junto a mis amigos te damos honor Con mi voz al mundo gritaré Que eres la respuesta y por siempre eres Él Cada mañana cuando sale el sol Busco a Jesús y su gran amor Me das la fuerza cuando ya no hay más Puedo correr con libertad Quiero alabarte, quiero exaltarte Y decir cuán grande eres Señor Te adoro Cristo mi Señor Junto a mis amigos te damos honor Con mi voz al mundo gritaré Que eres la respuesta y por siempre eres Él Te adoro Cristo mi Señor Junto a mis amigos te damos honor Con mi voz al mundo gritaré Que eres la respuesta y por siempre eres Él Oh, 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 oh Gracias.